salir al aire por radio, ¿no? Muy bien, muy bien, la cita radiofónica, ¿no? De martes y jueves, me parece muy bien. Bueno, pido disculpas por la falloteada del martes. No, no pasa nada. No, bueno, la cuestión médica que resolver es una cuestión muy buena, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Hay que estar ahí atentos al médico siempre, ¿eh? Siempre, nada más, así que bueno. Por lo menos, se ven cuando. Bueno, ¿qué dijo el doctor? ¿Todo bien, Ricardo? Sí, ¿no? Por lo menos, no peor que el año pasado, lo parece bastante. Bueno, bueno. Bueno, ¿de qué estaremos conversando hoy, querido Ricardo? Bueno, mira, me pasaron un par de cosas que me han tocado muy profundamente y quiero, a partir de las anécdotas, que reflexionemos juntos acerca de cómo no, de la sinceridad, de la profundidad con que nos comunicamos los seres humanos en este momento. La semana pasada, por primera vez y por iniciativa de una persona que es parte de Afectos, Afectos Construidos en el marco de la laboral, en tiempo, un muchacho que tiene una consultora, él organizó, recuperó una experiencia que había hecho hace algunos años, que es juntar gente a conversar. Entonces, en esta primera reunión éramos seis, cinco no nos conocíamos entre nosotros y no conocíamos a él, y surgió eso, tomamos cerveza, comimos una picadita y estuvimos dos horas conversando. De que, en principio, de lo que surgiera, acá surgieron temas acerca de la vida matrimonial, de una serie de cuestiones, de cómo se sintió uno, una conversación, en este caso fue, no provocado, pero bueno, fue una conversación de varones, se está buscando ampliar ese grupo, llegar por lo menos a 20, 25 personas, ya de más de eso es imposible mantener una conversación. Entonces, lo interesante fue que reflexionamos que personas que no nos conocíamos estamos abiertos a escuchar con atención y a descubrir un mundo que desconocíamos, que es el mundo del otro, que puede ser nuestro vecino, que nos pasa por un lado, a despedirnos con un abrazo de alegría y a comprometernos a juntarnos, tal vez que podamos, dos veces por mes, a esto, a conversar de lo que surga. La otra parte es que yo tengo un taller de teatro de adultos mayores en el marco del programa Comenzar de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y, bueno, ayer apareció el taller, retoma en este segundo cuadro, yo estoy preparando un trabajo muy difícil, muy difícil para la gente, porque estoy trabajando sobre la poesía, ¿viste? Y a los adultos mayores a veces se los trata como para que, ay, hagan de Doña Rosita a la soltera, esas cosas esperables. No, ellos tienen como un gran conflicto, y lo digo en un sentido muy positivo, cuando les propongo un teatro que los interpela a ellos mismos como presuntos artistas. Ayer aparecen cuatro personas nuevas y yo hago un planteo para un trabajo que estamos preparando, que se empezó a preparar, que es gente que se encuentra en el deseo, en un espacio, donde encuentran con la promesa de encontrarse bien en los cuerpos, de recuperar la caricia, del abrazo, de que esto puede confluir en sexo, y realmente esto sabemos que termina, conozco el tema que vamos trabajando, aparece un incidente donde realmente es como si un telefonito celular te arruinara todo un programa de encuentro físico-espiritual con otra persona. A partir de esto ellos trabajan, y es increíble lo que pasó. Una mujer de 70 años, calculo, 65, diciéndome, Ricardo, nunca me imaginé que me iba a abrazar con esta alegría y con este deseo a un hombre al que veo por primera vez en mi vida. Cuidado, no estoy haciendo un taller de sexo, digo, no va a faltar algún tarado. La gente tiene muy claro que estamos jugando una ficción en la cual el contacto corporal es uno de los primeros tabúes que tenemos que vencer para poder trabajar con libertad en el marco de lo teatral. Excelente. Entonces, a mí estas dos anécdotas me llevan... Después nos quedamos, como lo hacemos siempre los miércoles, nos quedamos tomando un café, algunos quedamos, en la charla surge esto para los viejos, o sea, para los alumnos que ya venían de antes, queriendo recibirlos y encontrar gente tan dispuesta a que hagamos cosas juntos y a que confiemos unos en otros, porque lo que hemos vivido es un acto de confianza, animarnos a tocarnos sin manosearnos, a tocarnos de verdad. Había una señora muy nuevita que nunca hizo teatro y dice, hoy descubrí cuánto me cuesta mirar a la gente a los ojos. Y terminaron hablando, che, ahora hay que ir a abrazar a nuestros hijos, hay que ir a darle abrazos a nuestros hijos, a nuestras parejas. Y te decís, che, carajo, qué loco esto, ¿no? Claro. Tenemos que curtir una experiencia, cualquiera de estas dos que sea, para descubrir qué aislados estamos. Este es mi reflexión. Qué aislados que estamos. En este mundo que, como dice mi amigo Berardi, cambió la conjunción por la conexión, estamos confundidos. Y el hecho de tener conectados todos al alcance de los próximos 15 segundos y respuestas inmediatas, esconde, esconde la saturación que tenemos alrededor, la disminución de nuestra capacidad de atención y la incapacidad creciente de recuperarnos como humanos íntegros. Con el goce, con el deseo, que no tiene nada que ver con el deseo del sentido de lo que quiero, sino de la construcción emocional del mundo en el que vivo. Son muchos factores que me parece ahí aparecen mientras te escucho. Pienso en esto de muchas veces en los actores, digo, y en las actrices, el ego y una construcción muchas veces de aislarse, de no querer. Pero el ego también comprendido por resultado de algo que es mucho más grande y grave, creo que puede llegar a ser también el capitalismo. Son muchas cosas que influyen a la hora de ese aislamiento de los actores. Ricardo. A ver. No sé si me equivoco, digo, ¿no? Por ahí pienso eso. No, 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 porque es tu opinión. ¿Por qué te voy a equivocar? Lo que digo es que, cuidado que no estoy trabajando, no estoy hablando de actores profesionales. Está bien. Estoy hablando de personas de más de 55 años que van a hacer un taller de iniciación en la actividad teatral. Entonces, se va a encontrar a esta cosa de que para construir hay que prepararse. Y en esa preparación uno se encuentra con que la ficción necesariamente me lleva a conectar con algo en mí que me hace descubrirme, redescubrirme, que no estaba resuelto y ese tipo de cuestiones. Bien. El otro tema, bien lo he podido prometer por el día martes, siguiendo a Berardi, estos filósofos de esta época que ni sé cómo se llama ya, de la hiperglobalización, de la poglobalización, qué sé yo, de qué mierda de lo que vivimos, donde esto del capitalismo hoy lo que usa, lo que necesita, compra barato, es la capacidad de pensar. Entonces, nos estimula permanentemente para que estemos pensando en la posibilidad de consumir. Y todo esto, a él tiene. Entonces, yo de lo que hablo, en lo que quiero centrar esto, a partir de los hechos que planteé, es cómo inconscientemente vamos perdiendo, y estoy hablando de personas adultas mayores, todos mayores de 50, 55 años, ni que hablar de los jóvenes, de los jóvenes, donde el encuentro, el placer del encuentro con el otro, el abrazo feliz con otra persona, sexual o no sexual, el desarrollo de la sensibilidad, lo estamos perdiendo, y nos estamos convirtiendo en personas, humanos insensibles. Estamos evolucionando, evolucionando a personas, a una generación de humanos insensibles, en tanto se nos está bloqueando la sensitividad, la capacidad de percibir sensaciones, se nos está bloqueando por la saturación de la oferta. Entonces, de esto quiero hablar, estamos dispuestos a recuperar esa humanidad esencial, ¿cómo conversamos, nos acariciamos, nos damos el tiempo con nuestras parejas? ¿Qué conversamos? Yo a partir de lo que es tan, que ahora yo tengo tres hijos varones, el más chico de 32 años, chico loco, no les gustaría que nos juntemos a conversar dos veces al mes, pero no de hablar de nosotros, hablar de lo que sea, ¡Oh, qué bueno que estaría! La primera que me pegó es trasladarla al ámbito de la familia, a decir, bueno, a ver, adultos, jóvenes, mis hijos, pero a ver, a compensar, y esta cosa de mirarnos a los ojos y hablarnos con sinceridad, por ejemplo, las cosas que nos pasan, estemos vinculados, del modo que estemos vinculados, en el laburo, en la pareja, en el ámbito de los hijos, hablar con sinceridad de las diferencias que tenemos, en un ámbito donde podemos estar discutiendo sobre miradas, respecto a lo político, por ejemplo, pero rescatando algo a lo que no podemos renunciar, que es esta humanidad esencial que disfruta, que genera el goce del encuentro con otro ser humano, algo que estamos perdiendo a velocidad vertiginosa. Increíble. Ahora, bueno, Ricardo, no sé si querés agregar algo más, yo la verdad que me quedo sin palabras porque te escucho y bueno, voy pensando también, tratando de ilvanar un poco las cosas que venimos charlando, ¿no? Habíamos hablado de la sensibilidad, la sinceridad, la profundidad, justamente para poder llegar a comunicarnos, incluso en columnas anteriores hablamos de esto, ¿no? De no perder los abrazos, ¿te acordás que hablamos de esto? Lo dijimos, ahora, ahora, mirá vos, esto como vuelve desde un lugar nuevo, ¿no? Desde un lugar que surge del deseo de la conversación. Así es, así es. Querido, vamos a charlar el martes que viene, seguramente vamos a seguir hablando, pero bueno, nos interesa también cerrar con alguna reflexión, algo que te quede para cerrar esta columna de día jueves. Bueno, pensar en qué mundo estamos haciendo de que somos capaces o no nos damos cuenta el modo en que estamos perdiendo un mundo que estamos presuntamente construyendo, es algo. Me cuesta porque me da la sensación que lo matillo y lo que menos pretendo es hacer eso, ¿no? Está bien, está bien. pero eso, eso es lo que me deja a mí, ¿no? Esta historia me deja eso a mí. Bien. Qué difícil se nos hace este, viste, aceptar lo que nos, ¿cómo decirlo? como lo que nos alimenta la vida, una cosa de esas, ¿no? Bueno, excelente. Ricardo, te vamos a seguir, vamos a seguir en contacto el día martes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde la radio, y sabemos que ya el martes que viene estaremos de nuevo conversando contigo. Que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente. Y que la jornada también vaya para adelante.